Estoy chambeando, güey. ¿Ves que les dije que salía tarde? A ver si cambiamos la hora, ¿no? Hay que ver qué horario nos queda chido a todos, obviamente, para que podamos hacerlo. Y sí, recuerden que ya está, bueno, no sé si se dieron cuenta, ya está en YouTube, ya está en Spotify, me parece también, ¿no, chora? Lo voy a subir a Evox, a Spreaker, a Google Podcast, a todos esos. Entonces, pueden escucharnos en cualquiera de esos y pues ya estamos en vivo. Esto es Cámara de Acción, un programa dedicado a los videojuegos, a las series y en específico al cine. Casi nunca, de hecho, creo que hemos hablado de videojuegos una sola vez. Ya se fue chévere, ahorita regresa. Y como siempre, todas las semanas hacemos una reseña, se podría decir, de las cosas que hemos visto, ya sean nuevas o sean pasadas, para que las puedan ver en sus plataformas que más les gusten. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu. Ah, por cierto, antes de empezar con todo, ¿viste que ya salió Animaniacs de Hulu? Y hubo algunas quejas ahí con que se burlaron del caso de este Johnny Depp. Ah, sí, bueno, de Johnny Depp, sé que lo... El problema que tiene con Amber Heard, ¿no? Ajá. Que básicamente le han eliminado muchos proyectos, muchos contratos. Sí. Desde el protagónico de la película, de la nueva película de Piratas del Caribe, ¿no? Sí, ese fue desde hace un año o dos años que lo eliminaron, pero ahorita se hizo la noticia de que lo sacaron de este... Ay, ¿cómo se llama? De la de Harry Potter, los crímenes de Grindelwald. Lo sacaron de ahí, o sea, él era Grindelwald y ya lo corrieron. Pero, ¿sabes? Es que yo estuve leyendo el New York Post y el Los Ángeles Post y decían que el problema no fue lo que ya tenían con su exesposa, sino lo que... Johnny Depp se quejó con una revista que en su portada le puso White Bear. Y White Bear en Estados Unidos son como hombre golpeador, ponle tú, entonces... O como marido golpeador. Entonces, él demandó a la revista y la revista dijo, no, este, que yo no sé qué. Entonces, de ahí surgió todo el pedo. Si Johnny Depp tal vez no se hubiera quejado, no hubiera ese pedo, ¿no? Entonces, de ahí surgió todo, pero, este, pues le quitaron un chingo de trabajos. Y ahorita están diciendo igual que le quiten el trabajo a Amber de Nacomán. Yo siento que, de alguna manera, Johnny Depp tiene razón en varias cosas. O sea, por un lado, nunca se le comprobó ninguna agresión por parte de él hacia Amber Heard. Y sí se comprobaron agresiones de parte de Amber a él. Sí. O sea, de que le había, creo que, herido la mano y... Le cortó un dedo. Bueno, un montón de cosas. Sí. Y entonces, yo siento que él, intentando limpiar su imagen, terminó yéndose de esos proyectos. Y yo creo que está bien. O sea, no siento que vaya a perjudicarle a Johnny Depp porque, al final, el público es muy inteligente y el público, pues, se ha dado cuenta. Por eso es que se recaudaron más de un millón de firmas para que Amber Heard salga del proyecto de Aquaman. Sí. Y la reemplacen por, me parece, Emilia Clarke, que quieren que ella sea la nueva actriz. Entonces, si lo hiciesen y lo lograse la gente, pues, entonces, el ganador sería Johnny Depp. Pero vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Sí, 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 está cabrón. Bueno, pero el chiste de esto es que ya salió Animaniacs en Hulu. Hulu, por desgracia, no está aquí en México. Yo quiero ver Animaniacs. Estoy con muchas ganas de ver todo lo de Warner Bros. Pero ellos se burlaron en el primer capítulo de lo de Johnny Depp. Ves que esa animación es como muy... Con un humor muy ácido. Entonces, se burlaron de él y la gente se empezó a quejar de, no, ¿cómo pueden hacer burla de esto? Que no sé qué. Y es como de, güey, pues, si ya sabes a qué vas. Es como burlar, es como quejarse de South Park o algo así, ¿no? O sea, algo así lo tomo. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a hablar de tres películas cada quien, como siempre, o series. Eso lo escogemos. ¿Quién quiere empezar? Yo. Pues yo. ¿Quién quiera, quién quiera? Pues yo estuve viendo lo que fue la tercera y cuarta temporada de La Corona, que yo tenía ya hace tiempo que había visto la primera y la segunda temporada, ¿no? Y siempre me había gustado porque, aunque tú no conozcas mucho del mundo tan extraño, ¿no? De la realeza, siempre es interesante ver como el lado más cotidiano de esas personas. Entonces, la tercera y la cuarta temporada siempre fueron muy interesantes desde el punto de vista de ver. Porque salían los personajes que todo el mundo quería ver, lo que era Lady Di, Gustavo, y bueno, el resto de la familia, pero ya en una etapa como más madura. Porque la primera y la segunda temporada eran la reina Isabel y Felipe de Edimburgo, muy jóvenes. Y entonces, digamos que acá ya son más maduros y ya vemos la llegada de la princesa Diana. A mí me parece que a nivel cinematográfico es probablemente de las mejores series que se han hecho. O sea, hay que ver la calidad con la que está hecha. Los vestuarios, la escenografía, la calidad de la fotografía. Tiene una calidad de verdad sobresaliente. Y yo creo que esta serie solamente por eso puede ganar el Emmy a Mejor Serie del Año. Ahora, las actuaciones, la que hace de la reina de Isabel II es Olivia Colman. Olivia Colman ya ganó el Oscar, como bien saben, por la película de La Favorita, donde también a otra reina del Reino Unido, pero de otra época. Y es que aquí está excelente. O sea, la manera en la que está personificada Isabel II me pareció fantástica. Sin embargo, las mejores actuaciones, las mejores interpretaciones, desde mi punto de vista, son la actriz que hace de Lady Di y Molly Willman, me parece que se llama la actriz. La otra actriz que interpreta a Margaret Thatcher. Sí, sí, sí. Que lo hace fantástico. O sea, porque Margaret Thatcher la hemos visto representada varias veces en el cine. Yo creo que la más famosa representación de Margaret Thatcher ha sido con Meryl Streep en La Dama de Hierro. Pero aquí es una representación mucho más realista. Entonces vemos a Margaret Thatcher como un ser humano y la vemos con sus carencias, la vemos con sus debilidades. Es una mujer muy interesante, Margaret Thatcher. Y Lady Di, pues también la vemos en un aspecto más juvenil. Porque realmente cuando ella entró a la corona, entró cuando ella tenía 20 años. O sea, era muy joven. Y el príncipe Carlos tenía 33. Entonces la diferencia de edades era significativa. Y entonces vemos aquí, pues la dinámica. Vemos que sufrió bastante, que llegó como algo completamente distinto, que puso en jaque a la corona. Y lo interesante de esta serie es que no es condescendiente con la realeza. De alguna manera muestra lo anticuados que pueden llegar a ser dentro de la familia real. Y muestran también esa parte cruel de la reina Isabel que no habíamos visto en la primera temporada ni en la segunda. La tercera y la cuarta temporada muestran el lado más oscuro de Isabel. Ok, ok. Yo vi varios capítulos de la primera temporada. Mi papá, mi mamá y mi hermana dicen que es una pinche joya. O sea, todas las temporadas que son muy buenas. Y sí, sí lo creo. He visto los últimos premios, los Golden Globes. Y esta serie ha ganado así, todos. Junto con The Handmaid Steel. The Handmaid Steel. Que es una serie de HBO. O sea, The Crown se está llevando así todo. Creo que el pasado año, justamente el año pasado, se llevó el premio a la mejor serie del año. Entonces, sí, la quiero ver. Pero ¿sabes por qué no la he visto? Porque siento que es una serie que le tienes que poner mucha atención. Porque probablemente pasan muy pocas cosas en lo visual, ¿no? O sea, pasan muy pocas cosas en cuanto a lo que ves. Pero no en cuanto a lo que está pasando. O sea, no sé si me voy a entender. Y la quiero ver también porque por la actriz principal. O sea, me encanta The Favourite. Entonces, no sé. Siento que su actuación es estar bien cabrona. Sí, Olivia Colman está fantástica. Fantástica como la reina Isabel. Hace un papel mucho más contenido. Ves que en la favorita, pues, es muy histriónica. Se la pasa haciendo locuras. Y expresa demasiadas emociones. Aquí no. Aquí es un personaje muy contenido. Pero las pocas emociones que presenta el personaje son fascinantes. Y cuando tiene que llorar, hace de una forma extraordinaria. Pero te repito, para mí, las interpretaciones más memorables es la interpretación que hacen de Margaret Thatcher y de Lady Di. O sea, son fantásticas las dos actrices que interpretan a esos personajes. Elena Boham Carter también hace un papel muy interesante, que es el de la hermana de Isabel, de la princesa Margarita. Pero ya es una etapa madura. Y de alguna manera con muchos problemas psicológicos. Entonces, lo que vemos en la serie es también una especie de análisis de cómo la gente que vive en la realeza probablemente vive un infierno. Y que muchas veces nosotros pensamos que es un lugar fantástico. Una joya de vida, ¿no? Sí, pero no te tienes que preocupar de nada. Pero al final te das cuenta que es una especie como de jaula de oro. Donde muchas veces ellos mismos están atrapados, pero no pueden salir, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí más me interesó de la serie. Y en general, yo creo que sí va a ganar otra vez el Globo de Oro. Como fue cuando pasó con la primera y segunda temporada, ¿no? Yo creo que se va a llevar muchos premios. Sí, probablemente sí. Te digo que esta serie, o sea, This Is Us, que es otra serie igual de, me parece que de Amazon. El cuento de la criada o The Handmaid's Tale y Outlander y The Crown son las que están liderando en estos años. O sea, desde la primera temporada que salieron, así, liderando los Globos de Oro. Y cada año tras año se llevan así, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor actor, mejor director, mejor guión. Y entonces, ojalá y sí, dicen que la nueva temporada está muy buena. Las voy a ver, vas a ver que sí, pero que tenga un poco de tiempo. Ahorita no he estado viendo muchas cosas. Como les digo, estoy viendo Disney+. Entonces, hay demasiadas cosas ahí. Sí. The Crown es la serie más cara de Netflix, ¿no? Que yo sepa, no. Que yo sepa, la serie más cara de Netflix es de sus primeras series. Es la que, ¿cómo se llama? House of Cards. Que yo sepa, esa es de sus series más caras. Pero The Crown no se ha de quedar atrás. Sí, no, The Crown no se ha de quedar nada atrás. Yo sabía que The Crown era la más ambiciosa, porque todas las escenificaciones no son en el palacio de Buckingham. O sea, en el palacio de Buckingham no los van a dejar grabar. Entonces, recrean cada escenario de forma tan realista que parece un palacio. Y eso se lleva muchísimos millones de dólares. Aparte, porque también los actores que ya están sacando en la serie son muy famosos. Sí. O sea, son actores que ya están teniendo más reconocimiento. Porque realmente en la primera y en la segunda temporada todos los actores que aparecen son muy desconocidos. Pero ya para esta tercera y cuarta temporada ya salen caras muy conocidas. O sea, ganadores del Oscar. Sí, 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 sí. Entonces ya tuvieron que haberles pagado bastante, bastante bien. Pero, bueno, hay que pasar de lado. The Crown la pueden ver en Netflix. La cuarta temporada apenas se estrenó. Les recuerdo que pueden comentar su serie favorita o su película o lo que hayan visto esta semana. Y si lo hemos visto, pues podemos comentar sobre ello. Si no, lo investigamos y vemos qué pedo. Y lo vemos para la siguiente semana. Bueno, voy yo. Yo desde el primer día, por decirse la semana pasada, quería hablar de esto. Estuve viendo Disney Plus desde el primer día que salió. Tiene muchas cosas. Ya pude ver El Mandalorian. Ya pude ver varias películas y series que están ahí originales. Que las podía encontrar en otra plataforma, pero me quería esperar como para verlas con la calidad. Y encontré una serie documental que me atrajo mucho desde que vi como el nombre. Se llama La Búsqueda. Es una serie documental sobre un vato, un coleccionista, que se ha dedicado así a coleccionar cosas de películas de todas las clases. Obviamente, como es Disney, pues van a sacar las colecciones de Disney. Y, por ejemplo, hay un capítulo de Los Muppets. Hay un capítulo de El Extraño Mundo de Jack. Hay un capítulo de Mary Poppins. Y así, ¿no? O sea, creo que son ocho capítulos en total. Y la neta, lo que sacan, o sea, lo que él dice siempre al principio es como de cada detalle de cada película está pensado con algo en específico de fondo. O sea, no lo ponen nada más a lo güey. Entonces, las cosas que saca y las cosas que él colecciona están muy cabronas. Tiene trajes de Narnia así todos, ¿no? Tiene las espadas o va con los que hacen las espadas de Piratas del Caribe y te enseña cómo las hicieron y así. Y la verdad, o sea, si te gusta el hecho de las coleccionistas así en general, o sea, si te gustan coleccionar juguetes o figuras de acción o cosas así, o cómics o así, te va a gustar un chingo esta serie. Porque son colecciones, pero de películas. Está muy buena. ¡Guau! Como la cuentas me recuerda... ¿Qué? Como la cuentas me recuerda Toys that made us. ¿That made us? ¿De Netflix? Ajá, The Toys that made us. Ajá, que se centra en una franquicia. Siento que aquí es lo mismo que se centra en una película. Sí, algo así, algo así la verdad, pero está como contada diferente, o sea, de todos los medios sí está contada como un documental meramente informativo, ¿no? Y esta no, esta está como contada desde la perspectiva de las personas. Por ejemplo, el capítulo de Mary Poppins, que es el primero que sale, está muy nostálgico porque el vato busca a las personas que siguen vivas, que hicieron Mary Poppins. O sea, por ejemplo, platica con la que hizo la coreografía, que pues ahorita ya es una señora de ochenta y tantos años, ¿no? Y le enseña las coreografías y te das cuenta y te dice, no, pues es que este bastón... Por ejemplo, la escena de Mary Poppins donde bailan en la azotea con los limpia chimeneas, dice, ah, es que el personaje principal de Mary Poppins, el hombre, el que es el limpiador, era el esposo de la que hacía las coreografías, ¿no? Entonces, como que entra la nostalgia y ve sus rostros y ve su forma de hablar y es como de, güey, qué cabrón. O sea, ellos pasaron eso, ¿no? Vivieron eso. Entonces, es como de Toy Dad Medios, pero menos informativa, como menos lógica y un poco más emocional en ese sentido. Como que apela a la nostalgia, ¿no? Exactamente, como que apelan a nostalgia y la verdad lo hace muy bien, porque como son películas netamente de nostalgia, o sea, les digo que es este... Es Piratas del Caribe, Narnia, es Mary Poppins, es Los Muppets, Los Muppets es la primera película. Es este... El extraño mundo de Jack, es Querida encogía a los niños y me parece que hay otra, pero no me acuerdo cuál es. Este... Ah, y ¿Cómo engañé a Rory Javid? Todos esos son los capítulos. Entonces, este... Seguramente van a ser muchos más capítulos porque sacan los archivos de Disney y dicen, ah, es que antes, antes de los 45, de 1945, Disney no se preocupaba por guardar los archivos de nada. Y los vendían, los subastaban, los regalaban, o la gente se los llevaba, simplemente, ¿no? Y desde 1945 para enfrente abrieron los archivos de Disney y todo lo guardan, o sea, literalmente todo lo pinches guardan, porque saben que ya va a ser un archivo histórico, ¿no? Entonces, está muy cabrón, muy bueno, la verdad, sí se los recomiendo. No sé si ya tengan Disney+, pero si no, sí vale la pena, la verdad, Disney. Tiene mucho contenido, muchísimo. Obviamente todo familiar e infantil. Pero dicen que, por ejemplo, lo... Hay varias cosas que están incompletas, ¿no? En Disney+, como por ejemplo, la serie de Los Simpsons, que nada más vienen unas cuantas temporadas. Y que hay algunas películas de Pixar que no están, entonces... Siento que la gente todavía tiene muchas dudas sobre Disney+, porque Disney siempre ha mostrado un poco una actitud un tanto pedante y monopólica respecto al resto de otras empresas como Netflix o Amazon. Sí. Pero no dudo que hay buen contenido, o sea, probablemente si en mi casa llegan a contratar Disney+, creo que una de las primeras cosas que yo vería sería Zapping Zone, ¿no? Porque creo que está todo. No está Zapping Zone. No está Zapping Zone. No, todo. No me digas. Como de, güey, pongan Zapping Zone, o sea, están las series que pasaban en Zapping Zone. Está todo Saki Cody, están todos los chicheros de Werribee Place, pero yo sí vería Zapping Zone. Zapping Zone estaba bien chingón, o sea, la verdad. Y, o sea, sí, no está, no está. Y lo que dices, los Simpsons no están todas las temporadas porque ellos solamente tuvieron el control de las últimas dos temporadas como tal. El control de producción, en ese sentido. O sea, sí es una producción para adultos, pero no tienen groserías, no tienen chistes muy sacados de onda, no tienen cosas racistas o cosas así, ¿no? Entonces, las primeras temporadas de los Simpsons sabemos que sí son más densas en ese asunto, ¿no? Y Disney está diciendo que los quieren como categorizar qué capítulos sí subir y qué capítulos que no subir. Aparte, no sé si vieron la noticia. Disney va a sacar una sección, se podría decir, de su stream que se va a llamar Star. Entonces, en esa sección va a tener todos los productos para adultos. Death, por ejemplo, va a estar en esa sección. Todo lo de pop para adultos va a estar en esa sección. Entonces, pues probablemente ahí es donde los Simpsons o las temporadas como Futurama, por ejemplo, que también ya es de ellos. Pero tiene bastantes cosas, o sea, tiene todas las de La Era del Hielo, tiene todas las de... Todo Disney, o sea, lo tiene dividido por años. Desde los 20, el primer corto de Disney, hasta la última película. Entonces, está muy chingón. La verdad, sí vale la pena. Pues sí, qué pena que no esté todas las temporadas de Timpsons. Yo creo que de alguna manera lo hacen porque hay mucho contenido y a lo mejor ellos, en su afán de obligar a la gente a que vea ciertas cosas, ¿no? No publican todo. O sea, poco a poco, ¿no? Sí, no, poco a poco. Si no se lo van a acabar. Sí, claro, claro, claro. Yo también pensé lo mismo. Es como... Está cabrón. Bueno. Creo que vi la diferencia de números y creo que Netflix tiene 700 títulos o algo así. Y Disney Plus tiene apenas 350 o por ahí. O sea, tiene menos contenido. Entonces, de alguna manera tiene que regularlo para que la gente no se lo acabe tan rápido y puedan seguir pagando la mensualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Ahorita, bueno, antes de pasar. Bueno, no sé si voy a seguir con algo de Disney. Sí, de hecho, sí. Todo lo que vi es de Disney. Bueno, antes de pasar, es que se supone que el ROI, el Return of Impestment de Disney Plus, lo van a sacar en dos años. Y Netflix lleva ocho años y no lo ha sacado. O sea, no han regresado la inversión que hicieron. Porque la diferencia entre Netflix y Disney es que Netflix tiene licencias de otras cosas que están pagando. Por ejemplo, Friends. Y Disney no. Disney, todo su contenido es original. Entonces, todos los ingresos que llegan son para él. Y ahí está la diferencia. Ese es un punto muy importante que a mí me gustó en cuanto a inversiones, en cuanto al negocio como tal, ¿no? De lo que se hace. Entonces, este, está muy cabrón. Pero ya, pasemos de lado. Este, Bachura. ¿Qué es, este, sueño y otro idioma? Este, hay otro idioma que es la película de la que quería hablar, ¿es como tres semanas o dos semanas? Sí, creo que sí, dos semanas. Pero está muy bonita, está muy buena. Me gustó muchísimo porque es muy, fue muy, se ve que es muy sencilla de hacer. Fue muy sencilla de hacer porque solamente ocupan una locación, que es el pueblito este. Y que todo está vacío. Prácticamente no ocupan ni extras, nada más a los actores principales y a los actores secundarios. En esa parte está muy bonita porque también explotan estos espacios. Pero no en un sentido de que los explotan con un entorno natural, sino que todo está enfocado en estos tres. Como que todo el escenario se centra en estos tres. Bueno, en estos dos, que son dos señores, dos viejitos, que tuvieron un pasado. Y que en el presente están peleados por... Entonces su lingüista llega y quiere rescatar la lengua que el... Una, el grill o el krill, que solo estas dos personas hablan. Pero están peleados. Entonces, para poder... El vato quiere rescatar este idioma. Entonces, para poder aprender, tiene que reunirlos para grabar sus conversaciones y así aprender poco a poco. Pero lo que me sorprendió fue el giro de la mitad de la película porque no tenía idea de lo que iba a pasar. Empieza una cosa y termina una cosa completamente diferente que la neta no te esperas. Y eso fue lo que más me gustó de esta película. Sí, Sueño en otro idioma fue una película que creo que fue muy infravalorada, ¿no? Porque merecía mucho reconocimiento. Y salió en el mismo año de la película de Michel Franco que se llama... La amenaza desconocida o algo así por el estilo. Que es más o menos... También va por ahí, ¿no? De conflictos entre familias. Pero agrega un factor fantástico. Y no es tan buena como Sueño en otro idioma. A mí me gustó mucho esta película porque realmente habla de la importancia de una lengua. Y cómo eso interviene en los conflictos de las personas. Hay una teoría que dice que la lengua que tú hablas es la manera en la que tú piensas. Y aquí lo que vemos es un conflicto entre hermanos, ¿no? Y finalmente se termina resolviendo utilizando un idioma que va a morir. O una lengua que está en riesgo de morir. Entonces me... Y bueno, el factor sorpresa del que habla Chora que ocurre al final es algo que no te lo esperas como espectador. Y cuando ocurre es simplemente impactante. Sí, el giro de la mitad de la película. No te lo esperas. Sí, sí, sí. Sí, esta me gustó un buen. Yo la vi con... Vi tres películas de esa vez que también lo te llama. Esta, la de Mano de Obra y justamente la de la que subieron a Netflix. Sueño en otro idioma me encantó. ¿Sabes qué no me gustó? Un poco su foto. Pero me gustó... O sea, no me gusta la foto cuando están dentro del pueblo, se podría decir, o dentro de las casas. Pero me gusta un buen cuando están afuera. O sea, en los exteriores. Pero lo que más me gustó de la peli es el conflicto que tienen estas dos personas que son las únicas que hablan el idioma. O sea, son las únicas que lo están hablando y se llevan mal. Entonces es como de, güey, ¿cómo vas a recuperar una lengua si no tienes con quién ver cómo hay una plática como tal, no? Eso está muy cabrón. Es un tema muy denso. Y marca muy bien eso. O sea, marca muy bien el hecho de restaurar o recuperar una lengua que se está perdiendo. A mí las escenas de la playa me recordaron mucho a Roma. Pero a color vaya. Así se me hicieron. Sí, puede ser. A mí me recordó a Amores Perros. Fíjate, la historia de los hermanos. ¿Se acuerdan que en Amores Perros, y es lo que hablaba el otro programa el otro día con Chora, sobre las historias que ocurrían en Amores Perros? Y una de las historias era el conflicto entre los hermanos. Hay una similitud, creo yo, entre esas enemistades que puede haber entre dos familiares, que obviamente son muy cercanos, y luego la cultura que los envuelve, ¿no? En este caso, el idioma, o el dialecto, la lengua. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues, cierto, no la había comparado con Amores Perros, pero sí, sí, sí tiene lógica. Sí. Sí, es una película. Sí, está en Amazon, ¿no? Me parece. Así es. Ok, ok. Pues la pueden encontrar en Amazon, soy un otro idioma. Es una peli mexicana, 100% mexicana. Está muy buena. También la pueden encontrar en Film Latino. Ah, sí, también, también. Pero hay que pagar por ella. Es poquito, pero... ¿Cuánto cuesta? Pero se renta. Eh, no. Pero los filmes están bien baratos. Es muy poquito, realmente, en Film Latino. Pues, cool, 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 cool. Soy un otro idioma. Muy buena. Y desde el otro día la querías hablar. Pues, va. Va, sigue con lo que... Con la serie que a mí me encantó. Con Midnight Gospel. Fíjate, yo había empezado a ver Midnight Gospel. Había visto tres episodios. No había seguido la serie porque... No sé, la había dejado. Pero esos tres episodios que había visto me habían gustado mucho. Entonces, decidí terminarla. Es una serie corta. Tiene solamente 10 capítulos. Y la verdad es que no sé cómo definirla. Es algo totalmente diferente. Ni siquiera puedo decir que sea una serie. Porque realmente es un... Podcast. Es un podcast que se lleva a cabo entre las visiones. Sí. Y cada mundo... Ajá, díganme. Sí, que cada mundo, de alguna manera, es una metáfora de lo que se vive en la Tierra, en la realidad. Entonces, por ejemplo, en el primer episodio, se nos habla de las drogas. Y de cómo las drogas están distorsionadas. No cómo la gente ha sido educada para ver a un tipo de drogas como algo completamente nocivo para la salud. cuando probablemente no lo es tanto. Y hay drogas que son muy aceptadas y que sí son nocivas para la salud, ¿no? Como la cafeína, el tabaco, el alcohol. Y sin embargo, son asociadamente bien aceptadas. Es el primer episodio. Pero, por ejemplo, en el episodio 3 se nos habla del despertar de la conciencia, ¿no? De por qué estamos aquí. El personaje principal llega a un planeta en donde solamente habita una persona. Pero esa persona, aparentemente, es muy sabio y tiene la habilidad de poder crear vida, de poder crear mundos. Es como una especie de dios. Y luego nos damos cuenta que no está solo, que hay alguien más que está dormido y que también es un dios. Y entonces vemos cómo, de alguna manera, ¿no? Es una especie de retrato de lo que podría pasar después de morir, ¿no? De nuestro cuerpo físico cuando muere, qué pasa con nuestras almas, ¿no? Hacia dónde van. Y en caso de que vayan a algún lado y de que existe el alma, entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En un dios? O sea, si ese es el punto de la vida, pues suena bastante interesante, ¿no? Y el último capítulo, que, bueno, es la relación con su madre y que aparecen ahí muchas cosas que no quiero revelar. Ahora, tú puedes ver la serie de inicio a fin y le vas a tomar bastante sentido. Pero también la puedes ver aleatoriamente y también tiene sentido. O sea, tú puedes empezar del final y puedes terminar en el inicio y tiene el mismo efecto. Es una serie bastante efectiva en ese aspecto. A mí me gustó muchísimo. Y la animación es increíble. Es una locura. Sí, sí, sí. Sí, The Big Night Gospel. No, mames. A mí, o sea, yo la vi el primer día que salió porque ya había visto trailers y ya sabía de qué era. Es, para quien no sepa, es basada en un podcast. En un podcast está en Spotify, me parece. También está en YouTube. Que, este, no me acuerdo cómo se llama. Duncan Trussell se llama. Duncan Trussell, el podcast. Y justamente el podcast es así. O sea, si yo vi la serie tres veces ya, una en inglés y las otras dos en español, porque en inglés está, o sea, es tanta la información que te dan que es como, como te marea. O sea, tal vez si no es tu idioma nativo, ¿no? Obviamente como que te marea. Entonces, sí, en español igual te marea un poco por la animación y por lo que se está hablando. Y como dices, o sea, cada capítulo es como muy antológico, como que no necesitas ver los otros para entender cada capítulo. Y mi favorito es donde entra a la prisión del tiempo. Este, ese capítulo es una joya. Y el último, el último, en donde hablan de la muerte, básicamente, o sea, de la trascendencia, es una pinche joya. O sea, esos dos capítulos son muy buenos. Y el primero fue el que me agradó más. O sea, el que me atrajo a la serie. Viendo el primero dije, no, mames, tengo que verla toda. Yo empecé al revés. Yo empecé al revés. Empecé del final y me quedé a la mitad. Todavía no la termino, pero empecé por los que más me llamaban la atención, justamente porque ya habías dicho que era un podcast. Y después salió una recomendación en un video explicando bien qué onda con el podcast. Entonces, ya me llamó más la atención y decidí empezar por el último, que es el que es el más chido, según yo. Bueno, ya es todo. Sí, sí, la verdad el último es el más chido, pero es que no sé, o sea, depende desde tu perspectiva, o sea, no sé. El capítulo de donde sale la guerrera que está enamorada, no sé. A mí también. Si tú estás pasando por un problema parecido, o sea, en el tema, puedes coincidir muchísimo y así en todos, ¿no? O sea, si tienes una persona, un familiar o algo así que acaba de fallecer, el último te va, te vas a llorar. Y, o sea, no sé, es que está muy cabrona. El episodio, por ejemplo, de la guerrera, yo siento que es una metáfora de ese tipo de amores en el que dos personas tienen una especie de amor medio tóxico. Y digo medio tóxico porque realmente, por ejemplo, vemos a la guerrera que va a salvar a su novio, pero es que ¿de qué lo salva? De una especie como de demonio, ¿no? Y no queda muy claro qué representa ese demonio. Yo siento, y yo lo interpreto así, que el demonio representa el miedo de ambos. El miedo de ella de perderlo y el miedo de él de dejarla. Entonces, en el fondo, no mataron al novio. Simplemente mataron sus ganas de estar juntos. Por eso es que al final ese mundo que tiene forma de corazón se destruye. Yo siento que la serie es toda una metáfora. La parte del último capítulo donde hablan de la muerte, también hablan de todo el ciclo de vida. Porque vemos a la madre envejecer y la vemos reencarnar en el ciclo de su hijo. Es decir, que de alguna manera también hablan del aspecto de la reencarnación. Es lo que te digo. De que quizás varias vidas se cruzan. Yo no lo tomé tanto como la reencarnación, sino como la trascendencia espiritual. O sea, como en el sentido de vida. Es lo que dice. O sea, ¿y qué vamos a hacer cuando sientes tristeza? Pues llora. O sea, simplemente no puedes hacer nada. ¿O qué vamos a hacer si nadie nos recuerda? Pues nada. Ya trascendiste al otro plano y algo va a pasar, ¿no? Siento que hablan sobre eso. O sea, sobre la muerte y la trascendencia espiritual en este sentido. Y que al final de tanta trascendencia espiritual va a haber un oscuro vacío. O sea, un nada. Simplemente no. O sea, ¿qué es lo que pasa al final? Si te das cuenta. O sea, ellos se convierten como en energía y se los come un hoyo negro. Entonces. Pero es como si todas las almas se volvieran una sola, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Es como si todo estuviera conectado. Claro. Al final todos somos uno. O sea, todas las almas se volvieran conectadas. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Yo escucho el podcast comúnmente. El podcast es igualito a la serie, pero más denso. O sea, o luego hablan de asesinatos o de personas así, o sea, reales. Y el vato habla así, o sea, el vato habla como el de la serie. Entonces está muy cool. Te recuerdo, Alan, que si nos sigues viendo, sí, comúnmente hablamos de estas cosas. Apenas vi tu comentario, perdón. Es un otro idioma. Está en Amazon y Midnight Gospel es de Netflix, original de Netflix. Te menciono que es un podcast que se llama Duncan Trussell. Lo puedes encontrar en Spotify. Está muy chingón. Vayan a seguir ese contenido, la verdad. Tiene creo que 450 episodios o algo así. Estaba muy cabrón. Y pues puedes compartirnos. Comúnmente hablamos de esa madre. Pero bueno, va. Ya, The Midnight Gospel ya pasó. Está muy chingona. Y la voy a volver a ver. Solo por gusto. Sí, es que sí se antoja. Varios episodios los puedes ver y descubres varias cosas. O sea, nada más por último comentario, ¿no? Que el protagonista cuando viaja por las dimensiones, su glándula pineal, esto que tenemos aquí en el centro del cerebro, se le abre. O sea, literalmente le sale un tercer ojo, güey. Y eso es lo que mucha gente describe, la gente que ha tomado DMT o gente que ha tenido viajes con peyote que dicen que eres una cosa que te lleva al cielo, dicen que no, es que ellos han dicho que literalmente viajan a otros lugares, a otras dimensiones. Y que sienten como si esto se les abriese. O sea, la serie es bien hecha porque hablan de la glándula pineal y hablan de varias cosas que sí tienen sustento científico. El primer episodio, todo lo que dice el presidente de las drogas, es verdad. O sea, y está, casi te están diciendo las verdades en la cara, pero obviamente todo va tan rápido que tú necesitas procesarlo en chinga. Y al final dices, bueno, me están diciendo la verdad. Sí, o el segundo episodio, ¿no? El de la carne, donde los, este, los payasos que van procesando la carne y, o sea, ese como habla básicamente del contumismo y así, no, o sea, no sé. Es que todos los episodios tienen una cosa diferente y muchas cosas, no solo una, o sea, tienen un tema principal y de ahí se derivan. Entonces, está muy cabrón, muy, muy buena y ojalá y no sé si vayan a sacar más capítulos, pero sería una joya que sacaran más capítulos. Sería una, una verdadera joya. Bueno, ya, hay que cambiar de tema. Ya no te escuché lo último. Ah, que sería una joya si sacaran más capítulos. Pero no sé si los vayan a sacar. Ah, vale, vale. Vamos a cambiar de tema bien denso. Estoy viendo todo lo que he visto en Disney Plus y estoy recordando una serie, la neta, que veía muchísimo de niño y yo creo que todo el mundo la veía. Y justamente es Phineas y Perth. Phineas y Perth. Yo creo que no hay nadie que no la haya visto porque sí es una serie de las más populares de Netflix, de Netflix, de Disney Plus, o bueno, de Disney en general. Lo que me he dado cuenta, o sea, la estoy viendo como más analítico en cuanto a las referencias que hacen y hacen un chingo de referencias a todo. O sea, a Star Wars, a Spacenarios, a Mulan, a un chingo de películas. O sea, muchísimas películas hacen referencias tanto visualmente como en la historia o en la narrativa del mismo capítulo. Y es una serie muy fácil, en realidad. O sea, es una serie súper infantil en la cual básicamente son dos niños genio que se la pasan haciendo lo que quieren cada día de vacaciones. Literalmente nunca pensé que la cuarentena duraría más que las vacaciones de Phineas y Perth. Y mira, vea, aquí andamos. Ya sé, güey. Ya sé. Ya duró mucho más. Ya sé, está cabrón el asiento. O sea, cuando yo veía a Phineas y Perth de pequeño siempre decía, coño, imagínate unas vacaciones así de largas, ¿no? Y ahora que lo vivimos es como de, no, no es una gran cosa. Ya sé, ya sé, ya sé. Está muy cabrón. Ahorita voy en la tercera temporada, si no mal recuerdo. Pero están todas las temporadas. Está la nueva película, Candace, Afraid of the Universe. Está en las películas anteriores y la voy a terminar. O sea, yo recuerdo haberla visto con mucho, mucho gusto y la verdad la sigo viendo con mucho gusto en este momento porque es como nostalgia, tal vez. Y mira, nos pusieron un comentario. Dice, una de las películas que me dejó pensando en esta semana que les comparto es Enemy, un hombre duplicado. Ok, no la he visto, no la hemos visto. ¿Dónde la podemos encontrar, Alan? Bueno, yo no la conozco. ¿Tú la conoces, Miguel? Es buenísima. Es buenísima. Enemy está protagonizada por Jake Dillon Hall y Melanie Logont y dirigida por Denis Villeneuve, mi director favorito. Probablemente su mejor película, ¿eh? La pueden encontrar. Yo la puedo encontrar en Cine Caníbal. En Cine Caníbal. Ahí es donde la pueden encontrar. Ok, ok, ok. Sí, porque no recuerdo si está en Netflix. Ahora, si está en Netflix, vayan a verla. Creo que en Netflix únicamente está Arrival y la película de prisioneros de Denis Villeneuve. Y Sicario, me parece, pero no está. Sí, Sicario también está. Sí, Sicario también está. Es esta. Sí, ya he visto posters y sí la he querido ver porque este actor me cae muy bien, muy, muy bien. Este, este, ah, sí, sí la he querido ver. La voy a buscar. Si está en Caníbal, la voy a buscar. Este, no, es del dos mil catorce. Qué buena onda. Jake Dillon Hall. Sí, sí, sí. La voy a buscar. A ver si nos dices en dónde está. Es fantástico. ¿Dónde la viste, Alan? Para que la busquemos y la veo y la semana que viene hablamos de ella bien, bien de fondo, ¿va? Cool, 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 cool. ¿De qué va? ¿De qué va? Es una película psicológica. De psicología. Un amable profesor universitario. Bastante coversiva. Cool, 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 cool. Sí, hay que verla. Definitivamente hay que verla. Está muy chida. Qué bueno que nos compartas esto, Alan. A luego. La vio en Pelis Plus para película gratis. No, no hay pedo, no hay pedo. Este es México. Por desgracia hay mucho, mucho de eso. Digo, yo siempre... Deberíamos de hablar del cine de Dennis. ¿De Dennis? Pues si quieres, podemos hablarlo la semana que viene. De Dennis Villeneuve, porque es muy buen director. Aparte, ese director ya está dirigiendo películas con presupuestos muy grandes. Y su próxima película va a ser Doom. Protagonizada por Timothy Shalamet. Es una película muy costosa. Dicen que va a ser La Bum. Pero es que todas sus películas son buenas. Todas son buenas. Enemy, yo creo que es la película que lo hizo famoso. A partir de ahí, él empezó a dirigir películas más grandes. A mí me gusta mucho Arrival. Es una peli que me... Neta me gusta mucho. Aunque es medio lentezona. Bueno, no tanto. En realidad, hay pelis más lentas. Pero me gusta mucho esa. Yo creo que es... Tal vez mi favorita. Aunque Doom probablemente puede ser la siguiente. No sé dónde se fue Chara. Me dice que no puede entrar. Tal vez tiene problemas con su internet. No pasa nada. Ya casi terminamos de por sí. Ya llevamos un buen rato hablando. Pero... Pues si quieres pasamos con... ¿Qué otra película ibas a hablar, Miguel? Pues... Tenía pensado hablar sobre la película mexicana... Esto no es Berlín. Perfecto. Va. Va, va, va. Esto no es Berlín. Muy buena. Yo la vi en... Este... En... Este... En Filmin Latino. Estuvo un rato. No sé si sigue. Yo la vi en un festival que hubo en Filmin. Este... Hace cuatro meses. Estuvo... Estuvo ahí gratis. Y la pasaron en un... No me acuerdo si fue jueves o algo así. O sea, la pasaron un día así de la nada. Este... Yo estuve viendo las pelis de Filmin. Había varios documentales muy buenos igual. Les recomiendo Filmin. La verdad es una plataforma muy buena que tiene cosas latinas muy chinunas. Bueno, ya. Más, Miguel. Habla de la peli. Sí, es una película interesante. Mira, yo la compré sin esperar nada porque realmente últimamente ves películas mexicanas y cada una peor que la otra. O sea, es raro encontrar una película mexicana buena actualmente, ¿no? Pese a que tenemos, pues, Roma y tenemos idioma, la gran mayoría son bastante mediocres. Y cuando vi esta película no esperaba realmente nada, pero tampoco salí decepcionado. O sea, me pareció una película interesante. ¿De qué habla esto no es Berlín? Primero se desarrolla en la mitad de la década de los ochentas. Es decir, que estos jóvenes que salen en la película son jóvenes de los ochentas, pero no de los ochentas que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque siempre pensamos en los ochentas y pensamos en Madonna, pensamos en la música disco, en los colores estridentes. Y realmente no, realmente la película habla sobre el movimiento punk. El movimiento punk, pero... Ok, se nos fue. Bueno, mientras, en lo que regresa, sí, hay programa todos los sábados, Alan. Este, comúnmente estamos a las cinco, pero... Estamos viendo lo de cambiar el horario. Ya, ya regresó. Sigue hablando. Movimiento punk. Ah, te digo. Entonces, siempre pensamos en los ochentas y pensamos en la música disco, pensamos en los colores. Pero realmente no, esta película habla sobre el movimiento punk en México. Y entonces, es muy curioso porque los mexicanos que intentaron replicar el movimiento punk en México desconocían totalmente el origen del movimiento punk en Europa. Y el movimiento punk en Europa surge por la caída del muro de Berlín. De ahí viene el título de la película, Esto no es Berlín. ¿Por qué? Porque son un grupo de jóvenes que están intentando replicar algo de lo que ellos desconocen. Algo que se usó como protesta en el muro de Berlín para tirarlo del lado socialista. Entonces, lo interesante de esta película es que nos muestra cómo los rebeldes sin causa siempre fracasan. Los rebeldes que no tienen una causa seria, tampoco tienen ningún objetivo, ningún plan. Entonces, estos muchachos que vemos en la película intentan hacer música diferente, intentan hacer música punk y fracasan rotundamente. ¿Por qué? Porque no entienden el movimiento y se intentan apropiar de otras cosas. Se intentan apropiar del 2 de octubre, que ya había pasado hace muchos años, pero tampoco les sirve. Muchos de ellos contraen SIDA o VIH, porque en aquella época, en los ochentas, era una enfermedad que estaba bastante de moda y se había proliferado muy rápidamente. Especialmente en los sectores más pobres, ¿no? De la sociedad. Y es una película bastante interesante en ese aspecto porque critica el mundo de los ochentas en México y la parte del punk en México. Que nunca tuvo un éxito rotundo porque, pues, los jóvenes no entendían realmente a qué se refería. O sea, véanla, es muy buena película, es interesante, tiene una estética bastante peculiar, a mí me gustó. Usan muchos colores neones, la fotografía es bastante interesante, tiene momentos muy lubres y también tiene momentos muy divertidos. Sí, 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 sí. A mí me gustó mucho la foto en específico. La historia me dejó un poco de lado, o sea, sí está interesante, pero no sé, o sea, bueno, es que tampoco es como que esperara mucho de la película y tampoco me decepcionó. Simplemente fue como de, ah, pues, un poco olvidable en cuanto a la narrativa, pero la foto está muy buena, la foto está muy bien hecha. La dirige Harry Sama, es un director que me parece que su primer película fue Sinton y Sonia, es una pelicomedia, básicamente, pero ha hecho otra que se llama El despertar del polvo y El sueño de Lu, las cuales son, una es suspenso y la otra es drama, y la verdad las dos son muy buenas, muy, muy buenas. No sé dónde puedan ver, esto no es Berlín en este momento, no sé si siga en Filmin Latino, este, yo te digo que la vi, pero solo estaba un día, entonces, no sé si siga, probablemente si está, está para rentar, y comúnmente las rentas van entre 25 hasta 125 pesos o 150 pesos la película, dependiendo de qué película sea. Sí, claro. Producciones estadounidenses, pero hechas con narrativas mexicanas y con directores y personas mexicanas, ¿no? Pero el dinero es de Estados Unidos o de otro país en general. Si tuviéramos ese dinero, probablemente la gente haría cosas muy buenas. Pero bueno, cool, esto no es Berlín, es una joya, en verdad, ojalá y la encuentren pronto. Sí, ojalá y la puedan ver. Pues ya, ok, me dejaron solo, no pasa nada, no pasa nada, probablemente se salieron. Bueno, ya estamos terminando, ya no sé si se vaya a conectar ahorita, Migue, Michora, ojalá y se conecten, si no, pues doy las gracias ahorita rapidísimo. Íbamos a hablar todavía de otras dos películas, pero nada más quiero dar, pues, la noticia de que ya está Disney Plus, pueden contratarlo, está muy bueno. Nosotros somos Cámara de Acción y tenemos un programa de podcast donde nos pueden escuchar en Spotify, en Spreaker, en Evox, en YouTube. Ya están todos los capítulos subidos. Este es el capítulo número 13, si no mal recuerdo. Sí, 13, 13. Y, pues, nos vemos el próximo sábado hablando sobre más cine y series. Les recuerdo que pueden comentar sus películas favoritas, como el buen Alan Loisoy, o sus películas que vieron esa semana para que los podamos comentar la siguiente semana. O coméntenos lo que quieran. Si quieren saber algo de nosotros tres, estamos todos los sábados, como les menciono, en vivo desde Facebook o pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Spreaker, en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por vernos. Yo me quedé solo, pero, pues, bye. Gracias. 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 Gracias.